¡Qué pasada, ¿no? Ya estamos en el gran día, Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo, la tercera gran fiesta de nuestra fe, junto a la Encarnación, Navidad, Pascua, Resurrección, Pentecostés. Y hoy vamos a hablar del don del temor de Dios. Pero ¿acaso tú y yo tenemos que tener miedo de Dios, temor de Dios? ¿Cómo puede ser eso? Si Dios es nuestro Padre, ¿cómo vamos a tener temor de Él? Efectivamente, tú y yo no tenemos que tener temor de Dios nunca. ¿A qué se refiere este don de Dios? A tener temor de todo aquello que nos pueda apartar del amor de Dios en nuestra vida. Temer el pecado. El Espíritu Santo nos lleva a luchar en nuestra vida contra el pecado y contra cualquier forma que nos aparte del amor de Dios.